El mandatario de los jagueros, Obelio Jiménez Machado, fue elegido como vocero de los alcaldes de los municipios PDET de la subregión Sierra Nevada, Serranía del Perija, para representarlos en un encuentro sobre lo fundamental PDET con el presidente de la República, Iván Duque Márquez, a realizarse en Bogotá los días 12 y 13 de mayo de 2021. En este importante encuentro, que se realizará en el marco de las reuniones que viene adelantando el Gobierno Nacional para avanzar en las negociaciones frente al paro nacional, se desarrollará mesas de trabajo previas con los alcaldes PDET, en donde se abordarán los siguientes ejes temáticos. Primero, vacunación masiva. Segundo, reactivación segura y desarrollo social, empleo, emprendimiento, pymes, comunidades étnicas y campesinas. Tercero, no violencia. Cuarto, protección de los más vulnerables. Quinto, estabilización de las finanzas públicas. Y sexto, matrícula cero, fondo de solidaridad educativa. De igual manera, los objetivos planteados por la Agencia de Renovación del Territorio y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación son los siguientes. Consolidar la Agenda PDET y los compromisos derivados a la articulación nación-territorio llevada a cabo en las mesas institucionales. Hacer evidente y primordial la implementación de la planeación PDET. Construir un documento de aporte al diálogo nacional con propuestas sobre lo fundamental. Concertar metodología para el seguimiento a propuestas, entre otros.